Esta mañana me he levantado Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Oh, compañero, vela chao, quiero ir contigo Vela chao, vela chao, vela chao, vela chao, oh, compañero Vela chao, quiero ir contigo Vela chao, vela chao, vela chao Y si yo caigo en la batalla Vela chao, vela chao, vela chao, y si yo caigo Yo he caído en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Caba una fosa en la montaña, vela chao, vela chao, vela. Chao, chao, chao. Caba una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Gracias por ver el video.